Tiene la época de Seca En el 95 deumbrado En la ida Tiene la época de Seca Ahí está Ya está cubriendo ¿Qué anda haciendo? Sí Ya se casi ¿Qué anda haciendo? Bueno, pues hoy se está lavando La troca Allá arriba donde la Katy echó ¿Es el Técnico? Allá arriba donde la Katy echó Técnico Pt-50 Lo que pasa es que se empolvó la traída Allá ya no alcanzan en frente. Ya no. Voy a tirar ahí. Voy a poner la escalera ahí. Pero calidad que estaba solo empolvado porque lleno de lodo, ahí sí cuesta bastante. Ahí sí, no, como viene. Se pasa como lo trajimos y se llenó todo de polvo. Sí, es que en la traída se llenó de polvo. O sea, se ensució un poco, pero como tiene que estar limpio para la entregada. Para la entregada tiene que estar... ¡Ay, Dios! ¡Nitido! Miren, allá trae su sello todavía, dice guardia. ¿Dónde? Aquí, ven. Advertencia, dice. Ok. Ya voy a poner esto. Un huevecito. No, allá, allá atrás. Aquí pesa bastante. Aquí, ven. Aquí, Rafa. Rafa, está donde mismo, en un lugar. No me voy a echar. Esto tiene que hasta... Aquí, ¿cómo se va a hacer que se le cayó? Bella. Chicas, tiene que rechinar. La Katy con... Dale, dale. ¿Ah? La Katy... Es que si cargaba tenis blanco. Y se va a mojar. Es cierto. Pero qué bueno, porque... Hasta aquí, miren. Dale, dale, dale. Dale. A ver. ¿Qué está haciendo? Y no sé, es una toallita para secar. De verdad. De verdad, todas. Ahí están. Ahí vas a conseguir unos chavos. ¿Tienes que es una toalla? Sí, porque no se puede... Ajá, una toalla se puede secar ahí. Y todas las manchadas de jabón. Sí. Sí, todas las tapamos allá, ves. Las que hacemos dos. Todas, todas, todas. Estripémosla bien, bien. Sí, pero una. Siguiente. Sí. Roma, voy a traer una a la casa. ¿De cuál? Una toalla. ¿Dejas de una jabón? No, sí son toallas, pero son de esas. ¿Puede de bañar? De cita. Sí, de esas no. Porque ellas no son de polieses. Dejan, dejan telucitas. Ajá. Y ellas rayas. Sí, rayas, es cierto. Sí, dice. Arraya, casi. Esa, ahí es. Esa, ahí es. Agárrenme, pues. ¿Dónde está el puro? Todas. Sí, porque ya, mira. No, 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 no. Ahí rieguen las... Ahí rieguen las piedras. Al lado, dentro, Marta. Aquí ve. Diríjase por la... ¿El que está allá ve? ¿El que está por allá ve? ¿Qué cambio? A la gente. A mí no, Roma. No, no, María, no es una Roma. Yo tengo la cámara. Ay, Dios. ¿Por qué está así, pues? Roma, ahí tenemos que ir a una fiesta. Sí. Ay, le encanta el agua. Le echo jabón, no sé si le encanta más. No, hombre, y todavía ronco y jugando. Agua. Ay, Dios. Es cierto. ¿Y aquí no se dan siete? No. ¿Y es? ¿Cómo? Ahí hay que avance. Ahí ya está la piedrecita para recoger. ¿Lo voy a secar? ¿Qué más? Se seca. Ahí más que todo se lo va a consumir, pero no se va a secar. Pues sí, es que de eso se trata, de que se consuma. No, pero es que tiene que secar por lo mismo que se le va a poner. Ajá. Si no moja eso, consume bastante. No, pero va a secar. Primero se limpia los vidrios. Ay, Tancho, no estáje creer. Primero se limpia los vidrios. Ah, limpia yo y ya se lo paga acá. Yo no estoy acá muy alto, no sé. ¿Cuál? El caro. Mira, es bien chiquito. Le luce. Es que no se ve bien. Ah. Porque como está abajo de eso. Acá sí ve. Ahí sí. Pero no se enfoca todo. Tan siquiera solo la foto donde se enfoca todo. Escuchá, y lo vamos a secar y lo vamos a poner allá en el sol. Exacto. ¿Por qué? A consumir el agua ahorita. Ajá, porque acá por lo oscuro no se ve muy bien. En el sol sí calidad se ve, ¿verdad? Yes. Hasta brilla. Tancho en su regalo, así dice. Sí. Ahí se lo va a regalar a Katy. ¿Cuál? El carro. ¿A quién? ¿A usted? No. Aquí está, se tiene que ser la, se tiene que regalar a la Katy. Ajá. No, ella no. Sí, eso pues. Pero no, de primero hay que, como dicen, dice, este, ¿quién dijo eso? Yo veo mucho un, no sé si es que platican y dan conferencias, ¿qué me llaman eso? Yo soy Kenji. ¿La has visto, güey? No. No. ¿La has visto un montón de cosas? Dile que me ha visto un montón de cosas, pero no, ya no digo, no, ya me envió. Nada, le he contado la roba, estoy jugando. Pero nada, así como que, no, no la he visto, no, que no. No, a lo mejor ya no. Pobrecito. Sí, pues sí. No, que es bello, si yo le he visto, yo le he visto. Ah. Pero así seco. No. Toma, voy a limpiar la cabeza. Mira. Es que mojó. Es que viene nuevo. No, mojó. La puerta la dejó muy bien. Adentro está mitido. Adentro está nuevecito. Es que Roma no abrió ya la puerta. Es que gran regalo, Roma. Ah. Ahí, ¿sí ves? Pero yo ya sé. ¿Qué es todo tomando? Negro. Qué bonito negro. Yes. Puto negro. Ah, mira, aquí ya tiene un su rayón, ve. Ya se lo rayó la cara. Y el otro, acá, ve. Esos son los que traen de gratis. Ese es un rayón. ¿Para qué sí? No. Ese es un moldecito que es... Es este, como una linecita que lo hacen identificar. Y no puedo hacer yo una, va a ser original también. Es que voy a tirar lucha. Una raya. Ya sabe. Allá no le pasé. Tira lucha. No le digas. Nada. Es que... Es que va a ser un carro así. Ay, qué pecado. Barato. Ah. Está bien. Pero ni con tres años después. ¿Quién dice que no? Ay, sí. Sí, hombre, pero no. Sí, pero es algo así. Pusy, cara. Pues si usted está diciendo, yo estoy diciendo que sí. Para acá. ¿Qué están haciendo? Para acá. Jesús. Los vidrios ya están limpios. Aquí arriba ya no alcanzo hasta allá. Me voy a poner el sol. Vaya. Dale. Te paso más a la subida allá en la martillo para que baje el agua. Para la cara. Está una vez que se quede brutal. Está solo con la subida yendo a su casa se sale. Dale, dale, dale. Por atrás. Dale. Dale, dale. 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 Recto. Recto, dale. Recta. Dale, 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 dale. Dale. Ahí está, ahí me voy. Miren, nosotros, para mayor contratación es para lavar carros. Ahí están nuestros números. Brilla. Ahí está. Limpito. Bueno, que como está nuevecito. Solo allá quiere limpio. Está nuevecito, brilla. Ahí sí, mítido. Ahí está. Hoy sí. Y si se para en la silla. No, ahí está. Ahí está, eso. Ahí ya le llega a usted. Ahí está. Ahí está. Es copis. Como que algún, este... No le alcanza. No alcanza a tu manito. Es si algún animalito, ve, como en la carretera, quedan pegados ahí de una vez. Se mueve. Mira. Hombre. ¿Para que no? Párate, ¿cómo se llama? Es que está ahí, se caída, se mueve. Hombre. ¿Y es recto ese palito, pues? Se cae en su cuenta. Es recto. Se van a enchezar y ya está. Se va a enchezar porque así tiene su antenita para quedar al radio. Así no es. Bueno. No es caída. ¿La antenita, pues? No. Es para el radio. Esa antenita es para el radio y todo. Para que allá le enseñan. 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 Para que haya la presencia de su enemigo. Me va a chocar. ¿Y en el centro lo tiene? Sí, ¿verdad? A ver si no lo tiene en la orilla. Va. Como la del taco móvil. De una vez al ladrón. Sí. ¿Qué observación? ¿Qué observación? Yo. ¿Qué observación? Yo, nada. ¿Ah? De todo. Tancho. Qué feo es esto. Vaya, se va a mover todo, todo. Ajá. Ajá. ¿Cómo? ¿Enseñamos? Vamos allá. No. ¿Dónde está la... la muñota? La muñota no está. No hay. Eso como que se va a ver en el siguiente video. Así es. En el siguiente video. Yo voy a estar ahí enfrente. Voy a... ¿Sabes cómo le vamos a hacer la pachota? Ahorita vamos a ver el cuanto. Bueno. Entonces vamos a continuar. Quien sabe ver todos estos videos. Esperando que lleguen. No hay. No hay. No hay. No hay.